Ronnie Jr. El International Boy Ninguno me querían ayudar Dijeron que nunca iba a llegar Ahora estoy alante, están atrás Y me tienen en vida como el pacha Me tienen en vida como el pacha En vida como el pacha En vida como el pacha Y estoy alante y... Dímelo mi gente aquí, Negro Jorge Ruiz Y le traigo a ustedes un artista único Internacional Con ustedes Mr. Ronnie Jr. Thank you for the introduction, thank you for the introduction brother So, vamos primero... ¿De donde viene Ronnie Jr.? ¿Por qué Ronnie Jr.? Ronnie Jr. viene de mi padre Mi padre se llama Ronnie Y... Como él es músico Yo siempre andaba con él desde chiquito Everybody would be like Ronnie Jr. Ronnie Jr. Ronnie Jr. Ronnie Jr. Ahí se me quedó el nombre So, te pegó el nombre por el time... Ronnie Jr. Ok, so... Estabas hablando sobre la experiencia de estar con tu padre Y estar en el mundo de la música ¿Qué fue lo del mundo de la música que te dijo Esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que voy a hacer? Bueno, growing up with my father Just watching him in the music industry Cuando yo estaba chiquito Él me recogía de la escuela Y yo iba a todos los festivales con él Yo me iba de viaje con él And I just loved it Like... Since I was born, the music was in me Imagínate, un chamaquito de chiquito Con una tambora, una güira en la casa Who would love the music? So... ¿Cuál es el género que hace tu padre? Y... Y cómo... Y cómo ese género... Es cultura O pone una estructura A la música que tú haces? Bueno, mi papá es merenguero Papi era... A percussionist Tocaba güira, tambora, conga Y como muchos lo saben Él es mejor conocido como Ronnie Güira Porque... He was known for... He's also... One of the... The founders of... La agrupación Oro Sólido Oh, sure, really? Yeah So, él hizo Oro Sólido con Raúl Y el hermano de Raúl Iván Que antes se llamaban Los Latin Kings Los Latin Kings Pero tuvieron que cambiar el nombre Por la situación Okay Y se pusieron Oro Sólido So... It came all around that That's where I learned all my music structure And everything from them And I love the music ever since that So... Now, you know, talking about the music structure What... How do you... How do you structure your music? So what... First of all, I know that you were part of International Boys How did that come about? How did that go? You want the whole story or you want the show? The whole story, I want the whole story Give me the whole story It started like this Cuando yo empecé a hacer música La primera canción yo la escribí cuando yo tenía nueve años Se llamaba I Love Ladies I Love Ladies I used to do English I used to rap Until my computer crashed All my songs that I had recorded I had it like a home studio All my songs that I got recorded Se me fue con todo Entonces Yo estaba haciendo música en high school I started making a little record label Everybody that's watching is gonna remember this in high school I had Jersey Records Jersey Records Ese era la bulla que tenía in my high school And everybody knew Oh, Ronnie Junior, Jersey Records Jersey Records, Jersey Records Then En el trancurso, I met DJ The One Okay It was his papo Whoever knows his papo, DJ The One He's a DJ from Jersey City He had a group It was called the International DJs Okay Era un grupo de DJs, there was different DJs Entonces Yo me asocié con ellos I was part of the group I used to help them promote Help out Like friends Any friends would do, you feel me? It flow It flow It flow It flow It flow It flow Entonces Yo soy altita Ya DJs I need to come up with my own thing So Yo tenía un primo Que se llama Fernan And then we started like our own little clique And it was called Los International Boys Okay Ahí en principio Entonces Tenemos a nuestro productor Que se llama Doble R And That's where I met Los que eran parte de la agrupación Low International AGL y Julio We were all separate artists And AGL and Julio They did a song Which was Mami Dime Aver So They just said on esa canción Doble R Told me Like yo We got this song With these two artists From the studio You should hop on it I was like okay cool Let me listen to it He sent me the song I wrote A long verse for it So he was like Yo that's too long We're gonna have to split it up Bah 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 We split it up Oh Mind you Before that I had to got a mixtape This was in 2011 It was called Amor y Calle I had a little buzz in the street with that Y Ya cuando se hizo Se hizo esa canción No éramos un grupo Nosotros Cogimos una gira para Orlando Yo y Julio Okay Para conocer a una promotora de allá Que quería trabajar con Julio en el tiempo Okay So Doble R se yo ¿Cómo que se llama? Julio Cartoon Julio Cartoon So Doble R dijo Roni vamos para allá So we could listen to the music So we listened to his songs Whatever She said she liked his songs But she was looking for what was going on there En ese tiempo estaba sonando fuego Con Mami Que buena Tu ta Ese ritmo Entonces la canción Mami de Mabel Tenia ese ritmo Entonces en los temas In the mixtape I used to say International boys Because that was the clique That I was representing That's where we started Pero La idea de los international boys Era to do it like G-Unit You feel me? Que like It was G-Unit Everybody was separate artists But it was G-Unit Okay But at that time We were in a group Pero yo dije International boys En el tema Entonces La promotora que fuimos a conocer Ella le gustó el tema And she was like Yo you guys are a group 为 card Y J-Unit I don't know Y W-R le dijo No they are not a group But we can make it a group Para venderte Exacto Porque a ella le gustó el concepto Or Rudy Siempre cada cual tenía su sazón diferente everybody had a different voice, different style, whatever belong, so she was like, what is it that he says at the end international boy, she goes es el nombre de ustedes so el nombre se quedó international, that's where the international boys came from ahora, mencionaste, no, trabajando con promotores como ese meneo, que yo como promotor, como artista, como artista, como tú te vendes o como tú te presentas un promotor, que costorra te da un promotor, para darte un precio, para darte un lugar, que como así me dijiste que fuiste a Orlando, correcto, right? yeah, we went to Orlando, hablamos con esta promotora o la presentadora, o quien sea como esa experiencia, como esa experiencia trabajando con alguien, que tú no conoces, pero que tú también te la quieres vender, porque tú eres el artista no, it's a fun experience, it's like a journey un ejemplo yo soy un artista yo tengo metas, entonces siempre trato de pasar de lo regular ok un ejemplo cada cual tiene niveles, un ejemplo sometimes hay a veces que tú sabes que tú no puedes hacer algo porque tú no tienes para hacerlo pero I try not to go by that I always try to go past the limit that I could do ok yo me forzo tú me entiendes, because I feel like if you're gonna do something you gotta try to do it the best if not, you might as well not even do it ok I like that so vamos a hablar ahora de la música tienes un tema conocido en vida como el Pachá Pachá? no, Pachá es mío ese es mío so háblame un poquito de ese tema y cómo surgió ese tema cómo conociste el Pachá oye, el tema when I did the song yo estaba mirando lo que estaba pasando en el momento y en ese momento Mesías tenía Robin Soca ¿no? Guariboas had the flow Mayweather ok y R1 tenía flow Zafiro entonces yo dije yo todos estos artistas están haciendo canciones de gente famosa so I have to come up with something like that and I said yo who's the most controversial person in the Dominican Republic and I turned on the TV and then you go Major World el Pachá entonces yo tengo que hacer un tema del Pachá and I started me tiene envidia como el Pachá Pachá ahí fue que comenzó el tema entonces cuando yo hice la canción la gente lo cogió de relajo because everybody was like yo why you doing that song everybody hates him I was like yeah but everybody hates him because he's the man él es duro like why wouldn't I do a song about a person that's big or that's when you hate it that's fame for you ¿tú me entiendes? those are things about promotion exactly so I did the song even when I recorded it with the bala he was like yo you crazy and a whole bunch of people would tell me like yo why you doing that song whatever él va a hacer caso yo dije yo yo lo voy a hacer because yo tengo I feel it in my heart that something can happen with it ¿sabes lo que I mean? hice el tema entonces yo le dije a los manejadores míos oye vamos a tratar de conseguir el Pachá para el video dicen yo eso va a ser difícil because you know he's arrogant whatever es el es un ejemplo es la persona del outside exacto eso es lo que la gente piensa de él el que no lo conoce no sabe como es él yo dije ok forget it so let's just do the video and we see what happens el video ya estaba grabado sin el Pachá empezamos todo hecho sin el Pachá sin el Pachá no we just did the video le dimos promoción y le llegó a la mano de él él llamó uno de mis manejadores eran las 6 de la mañana llamando 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 my manager's like yo what the hell who's calling me at this time who's blasting my phone exactly so le llama un panader y le dice yo el Pachá is calling you he wants to talk to you so he calls back the number and Pachá goes tú sabes quién te habla es un loco he says tú sabes quién te habla Francis Méndez el Pachá el manejador mío dice la voz se me suena y dice ah pues tú sabes que ese video no puede salir sin mí porque la figura de ese video soy yo tú me entiendes so ese mismo día nos juntamos con me recuerdo como ayer era un lunes y la parte de él lo grabamos el viernes y gracias al Pachá se le quiere it's like my dad you know what I mean who aunque no lo veo siempre pero cuando él me ve me abraza me besa mi hijo no 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 mucho respeto para Pachá porque el Pachá fue y yo lo agradezco a él porque a través de él y del video que hicimos logré como tú sabes tener el comercial en la mega sí 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 claro the number one radio station in New York with Major World I did the Major World commercial tenemos de todas las marcas tenemos de todos los colores con nosotros nadie se compara Major World somos los mejores tú me entiendes so le doy gracias al Pachá por esa oportunidad y puedo decir que soy el primer like un ejemplo no estoy a donde quiero estar pero he logrado cosas que son difícil muy difícil y con una figura pública como él que es el número uno en la República Dominicana que él mismo me lo ha dicho hay altitas que me han preguntado hacer videos y todo y yo le he dicho que no y conmigo lo hizo eso yo siento como que yo hice yo marqué la historia haciendo un video con el Pachá el comunicador número uno de la República Dominicana that's full presented so you're there you know International Boys Pachá you put yourself on a commercial number one radio station in New York Mega 97.9 what's next well right now we're in the studio we're working on an album as I told you I had the mixtape which was Amor y Calle that mixtape la sacamos yo creo que fue en 2011 el mixtape el concepto del mixtape era haciendo lo que Messia hizo lo que él pegó tú me entiendes which was doing remixes of other songs okay I started doing that in 2011 and we had a little buzz whatever so we decided to do an album it's gonna be Amor y Calle the album so si Dios quiere pa' mayo si nos da el tiempo bien y todo comes out well by 2018 the album is gonna come out it's gonna be called Amor y Calle it's gonna be all trap it's gonna be R&B and trap R&B and trap so hablando un poquito de género tú has cambiado de género tú has entrado once you can you can't do Bachata Merengue Salsa you know porque veo que los artistas eso es lo que están haciendo especialmente Bad Bunny Bad Bunny so tú crees que tú tienes la diversidad de poder entrar a diferentes géneros that's why they call me the international boy I can do different types of music let me nosotros empezamos haciendo Merengue Electrónico when I did the mixtape we had R&B we had rap we did the Bachata with the International Boys and I changed to doing R&B trap again tú me entiendes I mean yo no te voy a decir que yo no puedo hacerte una bachata eh who knows in the future we could probably do that I mean for everything ¿cuál es tu género favorito? está difícil yo personalmente diría que R&B I mean yeah I like to sing man that's why I got the international girls I like to sing to my girls tú me entiendes I feel like an artist como se está moviendo la industria ahora todo el mundo quiere la calle pero la calle siempre va hasta ahí yo lo que quiero las mujeres a mí me gusta hacer música para las mujeres para que las mujeres se sientan bien you know what I mean I feel like without the woman in this world a man ain't nothing so most of my songs you're gonna hear is for the woman I mean no te voy a decir que yo no voy a tener cosas de calle because a donde yo me crié y lo que yo habito en mi vida tú me entiendes but it's the commercial is with the woman you know what I mean ok ahora vamos para terminar aquí para terminar aquí yo digo un artido tú dices una palabra así tú puedes lo que tú quieras aquí tú puedes si tú quieres tú puedes ace ¿estás ready? ready se te voy a comenzar suave el número J Balvin duro J Balvin Ozuna musicario Romeo el papá Henry Santo el primo wow wow el primo es el primo el primo él no se clasifica así para nada él es el primo el primo es el primo no también yo estoy preguntando yo estoy preguntando Guaribo de los míos Tali Goya Lito Grino Guion para terminar vamos a ver nos fuimos en salsa ahora salsa Eddie Santiago ¿quién? Eddie Santiago ¿quién es? apagame la ¿tú sabes quién es Santiago? Albarazo lluvia va a sacar la sombrilla para él ok está bien Gilberto Santa Rosa duro y Marc Anthony soy mi taborico manito Marc Anthony es el papá de la salsa el papá de la salsa el internacional boy and you are now plugged in bien Gracias por ver el video